Happy birthday to you ¿Van a partir el pastel para que aquí donde estaba el bufé van a partir el pastel ahí? Patrocinado por Melchor, decorado por mi amigo Beto ¡Qué chico, güey! Al cabo mañana vas a abrir Tú vas a abrir, güey, este cumpleaños ya no había pasado Luis, que quiere tequila, la señora, dice ¡Oh, perdón, señorita! Tu patrona quiere más tequilas que le traigaste a ti Ya por ahí está llegando la banda, ya creo que ya está lista la banda